Sales de casa. Vas a la casa de tu amigo, que podría salir mal. Llegas a su casa y juegas con él normalmente. Tu amigo saca una escopeta, no te preocupas ya que piensas que es falsa. Vas con tu hermanito a ver a un amigo al aeropuerto, y luego a recoger a tu hermanita porque tus padres están de vacaciones. Ambos son detenidos por la policía del Ecuador, porque son menores de edad sin licencia y los llevan al reclusorio. Nunca fue un reclusorio, sino una sala de tortura para gente sospechosa de nada. Donde a ti y a tu hermano los torturan sin piedad, solo por ser de nacionalidad colombiana. Provocaron la muerte de tu hermano mayor y luego te asesinaron. Después la policía fingió que ustedes murieron por accidente de tráfico. El caso Restrepo es un caso de violación de derechos humanos ocurrido en Ecuador en el año 1988 durante la presidencia de León Febres Cordero, el cual ha sido calificado como crimen de Estado. El caso nace a merced de la desaparición de los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismendi, nacidos en la ciudad de Quito, en el año de 1971 y 1974 respectivamente, quienes al momento de su desaparición contaban con 17 y 14 años de edad. Los desaparecidos nacieron en una familia acomodada, hijos de Pedro Restrepo y Luz Helena Arismendi y residían en la ciudad de Quito, en el Valle de Cumbaya, en la ciudad de la Miravalle. Todavía no han encontrado sus cuerpos. Este caso es muy extenso, que se me da para hablarlo en un video entero, pero este no es el caso. Sigamos. Eres un soldado del Vietcon y ves aviones rociar un extraño químico a tus cultivos. Ves como tú y toda tu familia, contraen cáncer y otras enfermedades por este químico. Tu país es rociado por más de 76 millones de litros de agente naranja, deforestando y acabando con la vida de miles. Se estima que hoy en día hay más de 500 mil niños gravemente enfermos y discapacitados a causa del agente naranja. Contexto. El agente naranja fue uno de los herbicidas y defoliantes utilizados por los militares estadounidenses como parte de su programa de guerra química en la operación Ranch Han durante la guerra de Vietnam. Vietnam estima que 3 millones de vietnamitas fueron víctimas, y 500 mil niños nacieron con malformaciones congénitas como resultado de su uso. La Cruz Roja de Vietnam calcula que hasta un millón de personas son discapacitadas o tienen problemas de salud debido a la gente naranja. El gobierno de Estados Unidos ha rechazado estas cifras como poco fiables y poco realistas. Eres una niña inocente en Rusia. Un señor se acerca a ti para ofrecerte trabajo. Esto es trabajo. Página Siberian Mousirka 2007 Es un día como cualquier otro en la primaria. Uno de tus compañeros salió al baño. Está tardando, ya fueron a... Estos son disparos. Colegios Cervantes Se trata de un hecho donde un niño de sexto año de primaria, de 11 años, llega a la escuela y le pide permiso a la maestra de salir a cambiarse al baño. Cuando la maestra ve que se tarda, sale del salón y el niño le dispara a la maestra. Al parecer hace varios disparos. Hay cinco alumnos con alguna herida que están siendo ya atendidos y un maestro de educación física también. Están fuera de peligro. El niño se quita la vida y mata a la maestra. Esto es lo que sucedió de manera muy puntual. Desconocemos las razones que haya tenido este niño. Eres candidata a la presidencia municipal de Moro León, Guanajuato. Grabas un video invitando a la gente a asistir a tu mitin. Ya en el mitin, escuchas a la gente feliz e incluso detonando cebollitas. Esas detonaciones no son de cebollitas. El deporte, abandonado, las calles, todos nosotros como ciudadanos abandonados, muchos años con este... Asesinato público de Alma Rosa Baragán. 25 de mayo del 2021. Ser de clase baja, pero vivir feliz con tus padres y tu hermana. Un día tu hermana desaparece. Al siguiente día tus padres compraron una casa con el dinero que se ganaron en la... Lotería. Ahora tus padres quieren un auto, sabes que todo se acabó. Eres un niño de Japón, tu vida es normal. Tu madre te regala un Game Boy con un juego incluido. Estás jugando normal. Esta música es un poco perturbadora. No te sientes bien después de escuchar esa música. Porque me siento con depresión. Incidente de la Vendertown. Quienes jugaron Pokémon en sus versiones originales rojo y azul, de seguro recuerdan una música algo extraña y tétrica. La de la Vendertown. Una ciudad en la que se atrapaban los Pokémon tipo fantasma. Y tenía un edificio llamado la Torre Pokémon. Que hacía las veces de cementerio para estas criaturas. Como toda leyenda, tiene varias versiones con detalles diferentes, pero todas tienen la misma trama en común. Se decía que la canción de la Vendertown llegó a causar el suicidio de 100 niños. Dependiendo de la fuente se habla hasta de 200 suicidios. En Japón en 1996, año de lanzamiento del primer videojuego de Pokémon. En defensa de la historia, la canción es genuinamente asustadiza. Se decía que la canción había sido creada por los programadores de Pokémon para que los niños se hicieran daño a sí mismos. Los sonidos muy agudos de la Vendertown solo eran perceptibles para los niños, y no para los adultos. Además de los supuestos suicidios asociados al juego, Otras versiones afirmaban que los niños que jugaban en este escenario experimentaban hemorragias nasales, dolores de cabeza, irritabilidad, entre otros síntomas, que fueron bautizados como síndrome de la Vendertown. ¡Gracias!